Música Soy el director del hospital Miguel Francisco Martel Charrat, ubicado en Quilalí, departamento de Nueva Zagobia. Somos un hospital primario que forma parte de la red de hospitales modernos que ha creado el gobierno de Nicaragua. Este hospital del momento que fue fundado ha sido de gran impacto, ya que ha venido a contribuir a la disminución del tiempo de espera, de la calidad de atención, de la calidez que se le ha brindado a la población. Como hospital primario tenemos una área de emergencia, el cual está abierta a las 24 horas del día, haciendo atención a la población en general. Contamos también con un quirófano, que antes no contábamos con ese quirófano, realizando procedimientos quirúrgicos por parte de cirugía y por parte de ginecología. Tenemos una bendición, especialmente de Dios y de nuestro gobierno, que ha hecho este hospital aquí. Ya no tenemos que ir a Ocotal, no tenemos que ir a Ginoteca, porque tenemos este hospital más cerca, más cómodo. A pesar de que nunca lo esperábamos, porque es una parte sola, es una área que quizás no hay casa, pero hay un hospital lindo que nuestro presidente ha puesto. Y eso pues yo le doy gracias al gobierno y a Dios. Nuestro gremio médico se siente muy satisfecho de atender a nuestra población en esta nueva infraestructura. Contamos actualmente con especialidades tales como pediatría, cirugía, medicina interna y ginecobstetricia. Aparte de esto, también contamos con un mamógrafo, el cual nunca pensamos tenerlo y el que se le está dando un buen provecho, ya que la población asiste a este municipio con el objetivo de realizarse este tipo de estudios especiales. Es un sueño hecho realidad. Yo nunca pensé poder estar viendo este hospital con las condiciones que está ahorita, porque ahorita yo estoy hoy con mi mamá y hay buenas condiciones allí donde están las familias y todo eso. Yo nunca pensé que era un hospital como este, aquí en Segovia, porque antes teníamos que ir a Ocotal a hacerse examen todo y hacer vueltas para operaciones. Mi nombre es Calicto Pichardo, vivo en una comunidad que se llama La Tigra, en un puesto así pues, del valle se llama Huamblán, departamento de Ginateca, en el municipio que yo vivo de Burulí y yo ando aquí pues porque tengo a mi esposa pues ahí enferma y anda aquí en un hospital. Ella tiene una familia aquí en Cablatú, entonces por más fácil nosotros venimos aquí y la traímos a este hospital, para yo estar viajando allá y venir aquí al hospital por más cerca y por más fácil también. Para mí pues está todo tranquilo aquí, es un mío muy bonito también. Sabemos que esto es un inicio de lo que se piensa hacer en un futuro. Sabemos que nuestra labor como médico no termina, cada día más es más grande y sobre todo con mucho compromiso para atender y rellenar los requisitos que tenemos para atención a nuestros pobladores. Gracias por ver el video.